La verdad que muy feliz, muy contento de este nuevo paso, venir a este club con tanta historia, así que nada, estoy muy contento y con muchas expectativas para lo que viene. Creo que llego en uno de mis mejores momentos, después de una buena temporada en Unión, donde logramos los objetivos, así que nada, me gustó la idea, obviamente, la propuesta del cuerpo técnico, los conozco, sé cómo trabajan, así que nada, muy contento de este nuevo paso y con muchas expectativas para lo que viene. Mi estilo por ahí es más de ser un centro delantero, más del área, no soy un jugador por ahí que va mucho por los costados, aunque si, bueno, obviamente la jugada lo pide o el entrenador ve que yo puedo hacer eso, obviamente lo voy a hacer, estoy a disposición, así que nada, vamos a tratar de seguir creciendo, tratar de tener una buena temporada, lograr los objetivos y, bueno, seguir por este camino.